Estas en sintonía, en Boricualife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Ahora comenzamos, con las ocurrencias de tres patines, en la tremenda corte, por aquí en Boricualife Radio. Audiencia pública, el tremendo juez, de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Con mucho dolor de garganta, parece que tengo anginas. Ah, pues eso se cura de lo más fácil. Espérese, espérese, espérese. ¿En qué universidad estudió usted medicina? No, ninguna, yo no soy médico. Entonces póngase 180 pesos de multa por meterse a recetar sin tener título. No, no, señor juez, yo le iba a dar una receta. Pues no me iba a dar nada, ni receta, ni nada. Póngase la multa y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa. Como usted mande, doctor. Lo que tenemos hoy es un hurte. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Un traje de verano. Llámenos complicado en ese veranicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Latines. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿a quién le robaron el trajecito ese? No, ningún trajecito, que era un traje de verano muy fresco y muy bueno. Y hecho a la medida, además. ¿Cuánto valía ese traje? Bueno, doctor, valer valía mucho más, ¿no? Pero la verdad de usted para mí es que el traje se lo compré yo en 7.50 en una casa de empeño. ¿En una casa de empeño? Sí, señor. ¿En qué quedamos? ¿No dice usted que el traje era hecho a la medida? Sí, a la medida del que lo empeñó. Ah, vamos. Entonces ese traje era suyo. Sí, señor. ¿Quién fue el que se lo robó? Tres patines, doctor, que es un malvado. Bueno, perdóname, Rudecindo, pero ¿qué fue lo que me llamaste ahí tú? Le llamé malvado. ¿Eso viene de malva, no? No, señor. Eso viene de maldad. Es lo mismo que si le dijera a usted perverso. Ah, bueno, entonces no hay problema, chico. ¿Cómo que no hay problema? No, chico. Perverso no es el que hace los versos que se cuentan. No, no, señor. Perverso se le dice al que es muy malo. Ah, el que es muy malo haciendo versos. No, al que es muy malo nada más. Ah, ¿sí? Y vamos a ver si acabamos esto rápido. Así que usted fue el hombre del trajecito que se robó el traje, ¿verdad? ¿Eh? No, no, mire para mí, sí, ya yo sé, pero... No, ¿y para quién voy a mirar? No, no, porque ya está mirando para mí y me está mirando el saco que tengo puesto. Por eso mismo le estoy mirando el saco. Ese saco, ¿de quién era? De su tío Sinésio. Verremos a ver, yo te diré después, porque a lo mejor voy y te digo ahora... No, 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 pero no, 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 no es eso, no, estoy preguntando, porque a mí me parece que, o si no es ese saco, fue un saco parecido que yo le vi a Sinésio antes de morir. Sí. Porque él siempre usaba un saco azul. No, él no era saco, era brochadita aquí arriba. ¿Qué, guayabera? Es una Felipe Pina de esa. ¿Una qué? Una Felipe Pina de esa. No, Felipe Pina, no, Filipina. Bueno, venga acá. Los Filipinas son los mangos, chico, ¿no? No, eso es, mango filipino. ¿Y por qué usaba él la Filipina? ¿Eh? ¿Por qué usaba Filipina? Él trabajaba en algún restaurante. No, es que él era blandito de pecuezo y la Filipina él amidonaba. Ah, sí. Y como se la apretaba bien, se aguantaba bien, porque tú sabes que él era desenrollado de cabeza, ¿no? Ah, sí, era cabezón, ¿no? Sí, él era, oye, era un 58 de sombrero. 58 de sombrero. Ah, era que eso era de familia. Ah, sí. Ah, sí, va, va. El papá de él todavía era más cabezón que él. Sí. Y el abuelo no era cabeza, era un tinajón camagüeyano lo que traía. Me diga. Bueno, vamos a ver si acabamos esto rápido. Confiesa usted haberse robado ese traje, tres patines. Bueno, chico, tú dices así, eso, la pregunta que tú haces en la forma de la anteregación. Sí. Es sin discutir ni nada, ¿no? Sí, es sin discutir ni nada. Tú lo que quieres es acabar rápido, ¿no? Sí, sí, acabar rápido. Sí, bueno, pues, cosa de que tú puedas decir, por ejemplo, al terminar disuelto tres patines. No, no, no. ¿No? No, cosa que yo pueda decir enseguida condenado tres patines. ¿Condenado tres patines? Sí. Entonces no confieso nada. ¿Cómo que no confiesa nada? No, claro que no, chico, lo que tú quieres es que yo confiese para condenarme, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues no trago, chico, esa es una proposición canallesca. ¿Usted se atreve a llamarme canalla a mí, tres patines? No, chico, yo no te he llamado canalla a mí. ¿Cómo que no? ¿Usted no dice que la proposición que yo le hago es canallesca? Sí, porque canallesca es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? De cana y de yesca. Y ahora dile tú mismo, ¿qué cosa es cana? Cana, un pelo. ¿Y yesca? Una cosa para encender. ¿Y lo que tú quieres no es encenderme el pelo a mí? Momento, tres patines, momento, que eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? Porque la yesca de canallesca es con ella. Sí. Y la yesca de encender es con Y. Sí, pero es que después que tú me enciendes el pelo a mí lo mismo me da, óyeme que sea con Y que con ella es de la otra, chico. Bueno, caballero, ¿pero qué es lo que pasa aquí, chico? Hemos venido aquí a que se haga justicia, a jugar el yo te la encenderé. Momento, momento, nananina. Me parece que usted se está olvidando de que el juez aquí soy yo. No, señor, yo no me estoy olvidando de nada. Lo que pasa es que ustedes están discutiendo ahí un problema de ortografía que a mí no me interesa para nada, chico. Ya me cuenta, no le interesa la ortografía. No, señor. Y si van a seguir comiendo bola, lo mismo me da que la coman con B de burro que con B de vaca. Oiga, lo del burro va por el juez, ¿verdad? No, no, no. ¿Eh? Nada de por el juez. El burro ahí lo es usted. ¿Qué cosa? ¿Yo soy el burro? Sí, señor. No me digas. Entonces, ¿tú qué cosa eres? ¿Cómo que qué soy yo? Sí, otro animal guajero. Póngale a Tres Patines dos terneros de multa, hágame el favor. Señor juez. Ah, entonces tú eres la vaca, chico. ¿Qué es eso? ¿Me puso los dos terneros de multa? Sí, los dos terneros de multa. Oiga, señor juez. ¿Qué le pasa a usted? Ponga... Ah, no. Mi traje. ¿A su... ¿Qué? Mi traje. A eso vamos, Rudecindo. Ah, vamos a eso. Claro que sí. No hay problema entonces. Secretario, ponme ahí un peso de multa. Usted lo autoriza, ¿verdad, doctor? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. No hay nada. Bueno, Tres Patines, sí que entre amigos de usted para mí no confiesa, ¿verdad? No, chico, porque la verdad es que yo, óyeme, yo no me robé ese traje. Sí. Y tú sabes que yo, óyeme, nunca en la vida a la hora de hacer una declaración ante una persona de la dimisión de la jurisprudencia que representas tú. Sí. Oye, nunca digo mentiras, chico. Tres Patines. Usted tiene el descaro de afirmar que nunca dice mentiras. Yo sí, chico. ¿Y tú? Yo no. Entonces tú dices mentiras. No, señor, yo no digo mentiras. El que la dice es usted. ¿Yo, José Candelario de Tres Patines, chico? Sí, sí, señor, sí, señor. Y no ponga esa cara de inocencia. Tiene ganas de apretarle el pescuezo. ¿Hay inocencia? No, José. Señor juez, por favor, mi traje. En eso estamos, Rudecindo. Ah, estamos en eso, ¿no? Sí, señor, naturalmente. No hay problema. Ponme ahí otro peso de multa, secretario. Bien. Usted no tiene inconveniente en eso, ¿verdad, doctor? No, ninguno. Muchísimas gracias. No hay de qué. Dígame, nananina, si el traje era de Rudecindo y el que se lo robó fue Tres Patines, ¿qué pinta usted en este juicio? Bueno, señor juez, yo vine porque Rudecindo me pidió que yo viniera para que le sintiera de testigo. Ajá. Mira, oye, qué parte de tu fotografía. Qué parte de tu fotografía. ¿Será de testiga, chico? No, señor, de testigo. No, señor tiga. Porque usted es mujer y lo tiene que decir en el femenino de género de las mujeres, ¿no es así, señor juez? No, señor. Ah, no, ¿qué tal? ¿No? Oye el otro. ¿Cómo que oye el otro? ¿Qué es eso de oye el otro? Aunque sea mujer, tiene que decir testigo, porque la palabra testigo no tiene femenino. No me diga, entonces el equivocado soy yo. Sí, señor. Está bien, no hay problema. Secretario, póngale otro peso de Rudecindo ahí. Eh, 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 ¿arrucindo de qué, hombre? No me ponga nada, secretario. Tú no estabas poniéndote muta tú mismo ahí, muchacho. Eso no es asunto suyo. Los dos pesos de antes me los puse para guataquear al juez, a ver si me hace justicia. Así que eso era para guataquearme a mí. Naturalmente, compadre. Secretario. Bien. Póngale a Rudecindo veinte pesos más de multa para que no sea tan guata. Y tu Dios, te recuso, chico. Tú no sirves para juez. Cien pesos más. Está bien, está bien. Deja que te vea entrar en el baño, que te voy a cerrar por fuera. Y voy a depositar la llave en la embajada española, ya verás tú. ¿Usted quiere que yo le ponga ciento ochenta días en la loma, Rudecindo? No, señor. Lo que quiero es que acabe de hacer justicia en lo del robo de mi traje. Bueno, dígame entonces, ¿de dónde le robaron ese traje? De mi estación de radio. No. ¿Usted tiene una estación de radio? Sí, señor. Porque la semana pasada me saqué un terminal, ¿sabes usted? Sí. Acerté el ochenta y siete y con el dinero que cogí, doctor, compré una estación de radio. ¡No me diga! Y lo que se sacó con el ochenta y siete, ¿le alcanzó para comprar una estación de radio? Sí, señor, porque lo llevaba con mil pesos fijos y cuatro mil quinientos corridos. ¿A qué votará usted, eh? Ella me lo... Bueno, está bien, entonces sí. Venga acá, Rudecindo. ¿Cómo se llama su estación? Bueno, figúrese, doctor, no. ¿Cómo se corrió la borde que la compré con lo que me saqué en los terminales? Todo el mundo le dice la estación terminal. De verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. ¿Y usted? ¿Onda corta? ¿Onda corta? Se oye hasta las quimioteras y todo. No me digas. ¿Pero cómo onda corta? Onda corta se tiene que ir más lejos. No, si es corta... No, no, la onda corta se oye más lejos. Más lejos que la larga. Que la onda larga. Mira qué clase de cosas más grandes. Es otro error grandísimo del idioma catalán. ¿Por qué? Porque sí, es un error. La corta se oye más lejos que la larga. Sí, señor. Es lo mismo que cómo tú concibes que un bombón sea más grande que un bombín, chico. No, no. No, el bombín es más grande que el bombón. Sí, chico, por eso te digo. Bombín es diminutivo, bombón es aumentativo. Y sin embargo, el bombín es más grande que el bombón. Tiene razón. Tiene razón. Venga acá, ¿usted está seguro de que fue Tres Patines quien le robó ese traje? No, él no está seguro, no. No vaya a estarlo, hombre. ¿Cómo no vaya a estarlo? Sí, doctor. Doctor, porque en la habitación donde estaba el traje encontraron, manón, se encontraban nada más que Tres Patines y Nananina. De manera que uno de los dos tuvo que ser. No, no, uno de los dos no. A mí me dejan fuera de esto porque yo soy una mujer honrada con H y con dos R. Con una basta, mamá mía. Ya lo sé, pero yo le pongo dos para que no haya problemas. Bueno, Nananina, pero por eso mismo no la acuso yo a usted, sino al sinvergüenza ese. Bueno, por una cuestión de orden, que el sinvergüenza ese soy yo. Sí, señor. Me lo daba el corazón, ¿tú crees? Sí, pero yo no estaba seguro de eso. Pues ya está seguro. Sí, ahora ya. Ya está seguro. Bueno, dígame, Nananina, ¿qué hacían Tres Patines y usted en la estación de radio de Rodecindo? Bueno, señor juez, es que Tres Patines y yo estamos haciendo ahora un programa de radio. ¿Programa de radio? Ah, sí. ¿Qué programa es? Ah, una hora infantil dedicada a los niños. Un programa muy bonito, muy variado y sobre todo muy instructivo. Sí, es un programa destructivo. Ah, destructivo. No, destructivo, que tiene... Instructivo. Instructivo, eso. A los niños hay que darle cosa que los instruyan y que los eduquen, ¿tú sabes? Porque a los niños hay que educarlos desde la cuna, ¿no? Y bien que sí, señor juez. El lema de esa hora dice así. Los niños de hoy son los hombres del futuro. Ahí está. ¿Y tú sabes quiénes son los hombres del futuro? ¿Quiénes? Los niños de hoy. Eso ya lo había dicho Nananina. No, chico, lo que dijo Nananina fue que los niños del futuro son la... Espérate, yo creo que tú estás equivocado, ¿no? No, ¿cómo que estoy equivocado? Sí, los niños del futuro no pueden ser nada porque no han nacido todavía, chico. ¿Y por qué voy a ser yo el equivocado si eso lo dijo usted? ¿Qué cosa? ¿Eso lo dije yo? Claro que sí. ¿Y entonces qué fue lo que dijiste tú? Yo no dije nada, Tres Patines. Sí, chico, tú dijiste... Que no. ¿Y qué es lo que hacen ustedes en ese programa? Porque me da el corazón que esa hora no la debe oír nadie. Que no la oye nadie, Rudecindo. Dile al señor juez la cantidad de cartas que se reciben por esa hora, chico. ¿Para esa hora? Sí, díselo, díselo tú mismo, chico. Bueno, hasta ahora que yo sepa no se ha recibido más que una. No me digas. Sí, señor. ¿Una tarta en amante? Una. Sí, señor, una. Caballero, y eso que se lo tengo dicho a mamita, que escriba cinco, seis, todos los días, chico. Estás en sintonía en Boricuarayfario. Sí, en la familia, chico. Bueno, Rudecindo, ¿y esa carta que se recibió, de quién era? De un grupo escolar, doctor. ¿Ah, sí? Estaba escrita por una maestra y firmada por 756 niños. Aplaudiendo el programa. No, pidiendo que lo quitaran y pusieran otra cosa. Sí, pero a mí me parece que el autógrafo que lo escribía se febó y entonces mandaron a otro, óyeme, que la ponía de oro. Pero cuando uno tiene, oye, seguida, la intriga y la bobería contra uno. Con que la envidia y la intriga, ¿no? Sí. ¿Cómo se metió usted a hacer una hora de radio para niños con tres patines y nananines? Bueno, señor juez, yo lo hice. Para ver si ganaba algún dinero, me podía hacer una casita ahí en la playa de Vistamuda. ¿Y existe la playa de Vistamuda? ¿Y por qué no va a existir? ¿No existe la de boca ciega? Eso no tiene que ver, nananina. También hay una ciudad que se llama Santa Clara y, sin embargo, no hay ninguna que se llame Santa Yema. Bueno, señor juez, por favor, señor... Mi traje. En eso estamos, rudecindo. ¿Qué vamos a estar en eso, compadre? Secretario. Bien. Un peso de multa al juez ahí. Póngale sí en el rudecindo, secretario. Oye, viejo, viejo, no me resúbas tan duro que... Se lo hago para que aprenda a respetarme. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasó con ese traje. Pues nada, doctor, que mientras yo transmitía los anuncios de un cambio de programa... Sí. ...nana, nina y tres patines se metieron en la habitación donde el tintorero me había dejado ese flux. Y cuando lo fui a buscar después, el flux había desaparecido. Bueno, pero que conste que yo no me lo llevé. Este traje se lo llevó tres patines. A ver, tres patines, ¿qué dice usted a eso? Bueno, chicos, la verdad es que... ¿Usted quiere que te hable con franquicia por tal? Sí. Yo me lo llevé. ¿Y por qué se lo llevó? Porque nana, nina me dijo que me lo llevara. ¿Sí? ¿Yo? No me levante calumnia, es que yo no le dije a usted nada de eso. ¿Cómo que no, señora? ¿Usted no se puso a criticarme porque yo fui a la estación con un traje de Casimir azul marino? Claro que sí, porque es ridículo que en pleno verano... ...se aparezca usted en la estación a transmitir vestido de invierno? Pues mira, a ver, nana, nina fue la que tuvo la culpa de todo, chico. ¿Por qué? Porque cuando me vio llegar con mi traje azul marino, me miró y me dijo... ...parece mentira que en esta época se ponga usted esa ropa, compadre. Entonces yo le pregunté, ¿y qué ropa me voy a poner? Y ella me contestó, póngase un traje propio de la estación. ¿Usted no me dijo eso, nana, nina? Eso sí, eso sí. Y el traje que estaba allí sobre una silla no era de la estación. ¿De qué estación? De la estación de radio, chica. Hágame el favor, yo no le estaba hablando a usted de la estación de radio, sino del verano. No, señora, ningún verano. Cuando usted me dijo que me pusiera un traje propio de la estación, yo le pregunté, ¿de qué estación? Y usted me dijo, de la estación en que estamos ahora. ¿Cómo y qué? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? La estación en que estábamos ahora, cuando yo le dije eso, no era la estación de radio de... ¡Ay, bendito Dios! Usted está viendo claro el robo, ¿verdad, doctor? ¿Pero qué robo, chico? Tú ves, eso es lo que me da rabia a mí de rueda. ¿Qué cosa? Que cada vez que yo le robo algo, siempre se imagina que se lo hago de mala forma. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Lo que yo estoy observando es que cuando se confunde, siempre es otro el que segundo y usted quien sale ganando. Y como ya estoy cansado de ver tanta confusión, le pongo por descarado 30 días de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, ahí. Creo que cogí un catarro en el oído. ¿Por qué hoy amanecí medio sordo del oído izquierdo? Oiga, ¿y no será que tiene usted tupida la trompa de eustaquio? Bueno, no sé. ¿Es importante la trompa esa? Ya lo creo, señor juez. La trompa de eustaquio precisamente es lo que hace funcionar el oído. Porque cuando una palabra está llegando al oído, eustaquio toca la trompa para avisar que le abran la puerta. ¿De veras? Claro que sí. Entonces, el tímpano abre la puerta y la palabra entra en el oído. ¿Quién le explicó eso, secretario? Un veterinario, amigo mío. ¿Y es bueno ese veterinario? Oh, señor juez, magnífico. Es el que lo cura a usted, ¿verdad? No, no, señor, pero usted se puede poner en sus manos, yo se lo recomiendo. Póngase cinco pesos de multa por esa recomendación. Caballero, le zumba el guiro. Póngase cinco más por ese guiro. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿A quién hurtaron? Al dueño de un teatro. Pues llámenos complicados en ese teatricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Qué suerte! José Candelario Trespatines. ¡A la verdad! Bueno, 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 bueno. Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que tres patines me robó veinte pesos, señor juez. No empiece a calumniarme, Rubecindo, que eso no es verdad, chico. Bueno, y si no es verdad, ¿dónde están los diez pesos que le dio Rubecindo para mí? Bueno, esos diez pesos están en los diez pesos eso. Esos diez pesos... No, si esos diez pesos ya no están, chico. ¿Cómo que ya no están? No, señora, ya no están. Estuvieron, que no es lo mismo. Bueno, ¿y los otros diez pesos que yo le di para el médico que atendió a Nananina? Ah, yo no se lo di. ¿A quién? Al médico. No, señor, usted no se lo dio. ¿Por qué, chico? Ah, yo no sé. Ah, ¿y usted lo sabe, Nananina? Tampoco lo sé. ¿Y entonces por qué se meten ustedes a hablar de lo que no saben, caballero? ¡Maldito Dios! ¡Qué manera de razonar! ¿De dónde ha sacado usted un acosado como ese, doctor? Yo no lo he sacado de ningún sitio, chico de Cinto. No lo he sacado de ningún sitio. Y más gracias. De nada. Me lo traen ustedes que son los culpables de que yo haya perdido mi salud. Muy bien, muy bien. Sí, señor, sí, sí, sí. ¿Y nosotros? Sí, sí, señor. Desde que estoy de juez en esta corte he adelgazado 45 libras. ¿Tanto adelgazado? Sí, señora. La correa que antes usaba para sujetar el reloj de pulsera es la que estoy usando ahora para sujetarme los pantalones. No me digas, doctor. Sí, señor. ¿De verdad? De manera que no me haga recriminaciones injustas. Y proceda a explicarme cómo tuvo lugar el robo de esos 20 pesos. Con mucho gusto, doctor. Empezaré por decirle que yo tengo un teatro ahí que... Es una cosa en otro mundo. Un radiocite de New York ni nada de eso, ¿no? Pero, en fin, tiene 850 lonetas muy bonitas, muy bien pintaditas, forraditas, con cretona de a peso y medio, la vara, que no es una cretona volgar. Y para no cansarlo, doctor, en general, el teatro está bastante aceptado. ¿Y qué? Bueno, porque en ese teatro dimos una función benéfica el jueves pasado a fin de recordar fondos para construir hospitales en los callos adyacentes a la isla de Cuba. ¿En los callos adyacentes? Sí, doctor, sí, porque en las islas de Cuba hay muchos hospitales, pero en los callos adyacentes no hay ninguno. Ah, bueno, bueno, venga acá. ¿Y qué tal quedó esa función? Ah, estupenda. Una cosa maravillosa, una cosa fenómenosa. ¿Qué le pasa a usted? Que es buena, que es una función grande. Cargar, cargar, cargar. Los artistas trabajaron gratis, el teatro se llenó y todos los vecinos del barrio contribuyeron, porque los que no pudieron ir a la función mandaron un peso cincuenta centavos. En fin, lo que cada uno podía, vamos, esa es la verdad. Menos el sinvergüenza ese de tres patines que no mandó nada. Bueno, porque eso de construir hospitales en los callos adyacentes es botar el dinero, señora. Ah, sí, ¿y por qué va a ser botar el dinero? Porque sí, hacer un hospital para atender una provincia, una ciudad o un pueblo, está bien, chico. Lo encuentro correcto de aceptarlo. Lo encuentro correcto de aceptarlo. Ajá. Pero construir un hospital para atender un callo nada más, chico, me parece demasiado, chico. Bueno, compadre, pero es que en las callerías también vive gente. Claro que sí, también vive, sí. ¿Sí? Sí. Los hospitales son muy necesarios en todas partes. Usted no debe negarse nunca a mandar su óvulo a un hospital. ¿Y por qué voy a mandar mi óvulo a un hospital si el óvulo mío yo no lo tengo enfermo, chico? Usted no entiende, tres patines. ¿Cómo no voy a entender, chico? No, no, no. Bueno, al decir su óvulo, quiero decir, eh, su donativo. Bueno, es que el donativo lo tengo sano yo también, porque lo voy a dar la vida. Yo, oígame, oígame. Si yo tuviera alguna violencia. Oígame, yo me refiero a un donativo en metálico, tres patines. A que hubiera usted dado un peso, dos, cien, cincuenta, lo que sea. No, 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 de dinero nada, porque la verdad es que yo no puedo, chico. Ah, no. No, yo pertenezco a una familia honrada, pero pobre, esa es la verdad. ¿Pobre de qué? Si su mamita está tirando cinco charadas diarias. No me diga. ¿Su mamita está tirando cinco charadas diarias, tres patines? No le haga caso, viejo, son bolas. ¿Cómo que son bolas? Sí, son bolas, porque no son cinco charadas, son cinco bolas. Bueno, compadre, bueno, lo mismo da Juana que su hermana. No, señora, porque Juana llega hasta el número treinta y seis nada más, y su hermana llega hasta el cien. All right. ¿Puede ver la centerna? ¿Qué centerna? Que la, la, la bola. Y usted también, usted tira la bola. ¿Eh? Usted tira la bola. No, misma, es la... Ah, misma, es. Pero es verdad que su mamita está tirando cinco bolitas diarias. Bueno, eso sí, oíste. Mira, la primera la tira a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Sí, para la gente que madruga y eso, mucho le cierro, punto seguro ahí. Sí. Para lo que, ¿cómo se llama? Lo que soñaron algo, ¿oíste? Sí. Que ya salgan pronto de eso. Sí. La segunda, al mediodía. Eso es para los que se levantan tarde, ¿no? Sí. La tercera, a las cuatro de la tarde, que viene a ser una especie de matiné para los niños. ¿Pueden jugar a los niños? ¿Pueden juntarse a una banda? Sí, por ejemplo, ahí, sí. La cuarta, a las nueve de la noche. Ese ya es para personas mayores. Y la última, que esa es la quinta, a las doce de la noche, para los que quieran jugar, su numerito, antes de irse a los mil, a su hogar. Ay, que me guste el favor. Estarán ganando un dineral, ¿verdad? Bueno, te voy a decir, no vaya a creerte que todo es tulidad. ¿Que todo es qué? Tulidad. Tulidad, ¿qué es lo que es tulidad? Que no te vaya a figurar que todo es ganancia, chico. Uh, uh, uh. Ah, te asombro. No, no me asombro. Utilidad. ¿Qué va, chico? Todo es usted, no es utilidad todo, ¿no? ¿Qué va, chico? Mira, el miércoles pasado, en la bola de la nueve, no nos dejaron ningún número vacío, chico. No hubo más remedio que pagarle siete pesos a un aseato. A un aseato. Secretario, ordéneme hoy mismo que se haga una inspección a ver si esas bolas se ajustan o no a los requisitos que establece la ley. Y siga usted rudeciendo. Dice usted que todos los artistas actuaron gratis, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, me faltó el cuarteto barcalés, que no vino, ¿no? Ah, no vino el cuarteto barcalés. No, no vino, no. Pero usted lo, usted, usted lo contrató. Sí. Sí, a ver que viniera, me prometieron, lo anuncié, pero no vinieron. No vinieron. Muchas gracias, doctor. De nada. Y no todos eran del patio, ¿eh? Porque los sabía extranjeros también, doctor. ¿De veras? Sí, cómo no. Filiberto Cucurucho, por ejemplo, cantó una canción preciosa, una cosa divina. Y sobre todo muy nueva. Ah, sí. ¿Qué fue lo que cantó? El reloj. No me viste. ¿Y esa canción es nueva? Bueno, sí, en la forma que él la cantó es nueva. Porque yo nunca se la había oído cantar, óyeme tan mal a nadie, chico. ¿Maldre qué, hombre? Si esa canción le quedó bordada. ¿Qué cosa? ¿Aquello que yo oí era un bordado? Sí, señor. Oye, pues parecía un dobladillo de ojo, la verdad, chico. Bueno, 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 rudecindo. Y Filiberto Cucurucho, Cucurucho, el apellido. Sí, señor, Cucurucho. Él es extranjero, ¿verdad? Cómo no, doctor, es guatemalteco. Pues para que vea, yo creí que era cubano. No, no, parece cubano. Eh, eh, nada, eso es que tú no lo oíes bien. ¿Qué es lo que es él, Tres Patines? Huerta Marterco. ¿Cómo? Huerta Marterco. Huerta Marterco. Si tú lo oyes cantar, te das cuenta enseguida de que vino de Guatemala. ¿Por qué? Porque, óyeme, es guatemalísimo, chico. ¿Guatemalísimo de dónde, compadre? Si ese hombre tiene una media voz que es preciosa. No me digas, ¿seguro que tiene una media voz preciosa? Sí, señor. ¿Y por qué canta con la otra media voz? Bueno, dejen, dejen a Filiberto Cucurucho en paz. Y continúe rudecindo. ¿Qué pasó en esa función? Bueno, doctor, pues lo que pasó en esa función fue que Nananina, de luego, también se nos brindó para actuar en ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo, Nananina? Bailó la mazurca del lago de los cines. No. ¿Usted bailó la mazurca del lago de los cines, Nananina? Sí, pero usted no se enteró que ahora soy bailarina de ballet. No. Sí, ¿por qué no, chico? Yo no puedo ser bailarina y bailar lo que a mí me dé la gana. Bueno, sí, pero es que vamos, para eso se necesita cierta ligereza. Y yo creía que usted ya no estaba en edad de... No, 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 un momento, vamos a aclarar eso. Yo no estaré en los albores matutinos de la adolescencia, pero tampoco estoy en el crepúsculo expertino de las tenetú. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Repita eso, repita. No, 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 de verdad que no. Eso no lo puede decir ella dos veces seguidas porque, oye, me le da un emboleto. ¿Ah, sí? Usted está muy equivocado. Lo puedo decir todas las veces que me dé la gana. A ver, diga guatemalteco, a ver. Bueno, no, no, no. Mejor no lo quiero repetir por si acaso. El gallego me conoce, déjale. Bueno, 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 Rodecindo. ¿Y qué tal bailó esa mazurca, Nananina? Bueno, francamente, doctor, de mí para usted, ¿sabe? Sí. Empezó comiéndosela, esa es la verdad. ¿De veras? Sí, señor, porque hasta un crítico de arte que había a mi lado lo dijo y todo. ¡Oh, esa mujer se está comiendo la mazurca! ¿La mazurca o la mazorca? La mazurca. La mazurca se la comió después cuando resbaló y se cayó de cabeza. No me digas, se cayó bailando el lago de los cisnes. Sí. Sí, parece que trompezó con un cisne y se fue de cabeza para el lago. No, señor, yo no tropecé con ningún cinde. Lo que pasó fue que se me trabó el pie derecho un agujero del escenario porque el piso de ese escenario tiene carcoma. ¡Ay, bendito Dios! Pero ¿cómo va usted a decir que el escenario de mi teatro tiene carcoma, señora? ¿Y qué es lo que tiene entonces? Comijén. Comijén. ¿Y, señor? Comijén. Bueno, ahí sí que es lo mismo, que da lo mismo Juana que su hermana. No, señora, no lo... Si acaso será que es su hermano. Porque la carcoma es hembrita y el comijén es broncito. Bueno, dejen, dejen eso ya, bueno, ya. El caso fue que Nananina se cayó, ¿verdad? Sí, doctor. Y oígame, señor juez, no es por alabarla, pero ese de un estacazo, un cabezazo tremendo, esa es la verdad. ¿De veras? Sí, sí, no, 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 terrible. Oye, me vi, yo quisiera que tú hubieras visto como, como, como gritaba, chico. Sí. Se parecía a Filiberto Cucurucho cantando el reloj. Le he dicho que no me hable más de Filiberto Cucurucho, Tres Patines. Dígame, Rudecindo, ¿usted no hizo nada por Nananina? ¿Cómo no, doctor? Mi deber de español. La metí en una máquina enseguida y la mandé para la quinta con una tarjeta mía para el doctor Canistel, que es un cabezólogo muy bueno, a fin de que veras si tenía alguna fratura, alguna equimosis, porque la función tenía que seguir, desde luego. Y por un cabezazo, más o menos, no se podía sorprender el espectáculo. Sí, claro, el show tiene que continuar. Sí, tiene que continuar, esto es una cosa así, chico, exactamente. Oye, me lave y canta, aunque la cabeza cruja. ¡No, hombre, no queda! Si la cabeza le cruje como me crujió a mí, yo le aseguro que no hay aves que cante más nunca. Bueno, bueno, Rudecindo, ¿y qué más? Bueno, porque yo me quedé pensando en que a lo mejor Nananina no tenía dinero para cualquier gasto que se le presentara. Y por otra parte, como Nananina no era socia de la quinta, lo natural era tener una fineza con el médico que la iba a atender, ¿verdad? Sí, desde luego, ¿y qué? Bueno, porque en ese momento tres patines me dijo que iba para la quinta y que si se me ofrecía algo para allá, pues naturalmente. Entonces yo le di 10 pesos para Nananina y otros 10 pesos para el doctor Canistel, cuyos 20 pesos se lo robó bonitamente porque... No, 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 Rudecindo, yo no me robé nada. Te lo robaste. Oye, es el mismo cucurrucho, puede darte fe. ¿Qué cucurrucho es? No me hable nada de cucurrucho ese. Lo que hubo ahí fue una confusión de la cual, si tú vas a ver, yo no tengo la culpa, chico. Bueno, eso es si lo va a ver él, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y si lo voy a ver yo? Lo mismo, chico, lo mismo. Porque lo que pasó fue que yo le dije a Rudecindo, fíjate cómo es, Rudecindo, yo me voy ya, ¿tú quieres algo para la quinta? Ajá. Y él me dijo, sí, toma, 10 pesos para la bailarina y otros 10 pesos para el médico. ¿Y usted se los dio? No, chico, no se los di, se los puse. ¿Cómo que se los puso? Claro, le puse 10 pesos al 76, que es la bailarina, y otros 10 al 80, que es el médico. ¿Pero usted no le preguntó primero que se quería algo para la quinta? Sí, para la última bola que tira Mamita en el día, que esa es la quinta, chico. ¿Ah, sí? ¿Y qué? No salió ninguno de los dos números, ¿no? Un parro, estás loco. ¿Tú crees que Mamita va a tirar un número que lleva 10 pesos? Sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Yo no trago cuentos de eso, por lo que estimo indudable que el acusado es culpable de un robo de 20 pesos. Y condeno al acusado, pues robar no es una broma, a devolver lo robado y a seis meses en la loma. ¿La nina me dijo que me lo llevara? ¿Y yo? No me levante calumnia, es que yo no le dije a usted nada de eso. ¿Cómo que no, señora? ¿Usted no se puso a criticarme porque yo fui a la estación con un traje de Casimir azul marino? Claro que sí, porque es ridículo que en pleno verano se aparezca usted en la estación a transmitir vestido de invierno. Pues mira a ver, la nina fue la que tuvo la culpa de todo, chico. ¿Por qué? Porque cuando me vio llegar con mi traje azul marino, me miró y me dijo, parece mentira que en esta época se ponga usted esa ropa, compadre. Entonces yo le pregunté, ¿y qué ropa me voy a poner? Y ella me contestó, póngase un traje propio de la estación. ¿Usted no me dijo eso, nana nina? Eso sí, eso sí. ¿Y el traje que estaba allí sobre una silla no era de la estación? ¿De qué estación? De la estación de radio, chica. Hágame el favor, yo no le estaba hablando a usted de la estación de radio, sino del verano. No, señora, ningún verano. Cuando usted me dijo que me pusiera un traje propio de la estación, yo le pregunté, ¿de qué estación? Y usted me dijo, de la estación en que estamos ahora. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? La estación en que estamos ahora, cuando yo le dije eso, no era la estación de radio de la estación. ¡Ay, bendito Dios! Usted está viendo claro el robo, ¿verdad, doctor? ¿Pero qué robo, chico? Tú ves, eso es lo que me da rabia a mí de ruedas. ¿Qué cosa? Que cada vez que yo le robo algo, siempre se imagina que se lo hago de mala fe. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo que yo estoy observando es que cuando se confunde siempre es otro el que segundo y usted quien sale ganando. Y como ya estoy cansado de ver tanta confusión, le pongo por descarado 30 días de prisión. Estás en sintonía, en Boricua, laifrario. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, ahí. Creo que cogí un catarro en el oído. ¿Por qué hoy amanecí medio sordo del oído izquierdo? Oiga, ¿y no será que tiene usted tupida la trompa de eustáquio? Bueno, no sé. ¿Es importante la trompa esa? Ya lo creo, señor juez. La trompa de eustáquio precisamente es lo que hace funcionar el oído porque cuando una palabra está llegando al oído eustáquio toca la trompa para avisar que le abran la puerta. ¿De veras? Sí. Entonces, el tímpano abre la puerta y la palabra entra en el oído. ¿Quién le explicó eso, secretario? Un veterinario, amigo mío. ¿Y es bueno ese veterinario? Oh, señor juez, magnífico. Es el que lo cura a usted, ¿verdad? No, no, señor, pero usted se puede poner en sus manos. Yo se lo recomiendo. Póngase cinco pesos de multa por esa recomendación. Caballero, le zumba el guiro. Póngase cinco más por ese guiro y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿A quién hurtaron? Al dueño de un teatro. Pues llámenos complicado en ese teatricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Trespatines. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿Qué tres patines me robó veinte pesos, señor juez? No empiece a calumniarme, Rudecindo, que eso no es verdad, chico. Bueno, y si no es verdad, ¿dónde están los diez pesos que le dio Rudecindo para mí? Bueno, esos diez pesos están en los diez pesos eso. Esos diez pesos, no. Si esos diez pesos ya no están, chico. ¿Cómo que ya no están? No, señora, ya no están. Estuvieron, que no es lo mismo. Bueno, ¿y los otros diez pesos que yo le di para el médico que atendió a Nananina? Ah, yo no se los di. ¿A quién? Al médico. No, señor, usted no se los dio. ¿Por qué, chico? Ah, yo no sé. Ah, ¿y usted lo sabe, Nananina? Tampoco lo sé. ¿Y entonces por qué se meten ustedes a hablar de lo que no saben, caballero? ¡Dito Dios! ¡Qué manera de razonar! ¿De dónde ha sacado usted un acosado como ese, doctor? Yo no lo he sacado de ningún sitio, Rudecindo. ¿No lo he sacado de ningún sitio? De nada. Me lo traen ustedes que son los culpables de que yo haya perdido mi salud. Muy bien, muy bien. Sí, señor, sí, sí. ¿Y nosotros? Sí, sí, señor. Desde que estoy de juez en esta corte he adelgazado 45 libras. ¿Tanto adelgazado? Sí, señora. La correa que antes usaba para sujetar el reloj de pulsera es la que estoy usando ahora para sujetarme los pantalones. No me diga, doctor. Sí, señor. ¿De verdad? De manera que no me haga recriminaciones injustas y proceda a explicarme cómo tuvo lugar el robo de esos 20 pesos. Con mucho gusto, doctor. Empezaré por decirle que yo tengo un teatro ahí que... ...que es una cosa en otro mundo, un Radio Cite en New York y nada de eso, ¿no? Pero, en fin, tiene 850 lonetas muy bonitas, muy bien pintaditas, forraditas, con cretona de apeso y medio, la vara, que no es una cretona volgar y para no cansarlo, doctor, en general, el teatro está bastante aceptado. ¿Por qué? Bueno, porque en ese teatro dimos una función más benéfica el jueves pasado a fin de recordar fondos para construir hospitales en los callos adyacentes a la isla de Cuba. ¿En los callos adyacentes? Sí, doctor, sí, porque en las islas de Cuba hay muchos hospitales pero en los callos adyacentes no hay ninguno y hay que... Bueno, bueno, venga acá. ¿Y qué tal quedó esa función? Ah, estupenda, una cosa maravillosa, una cosa fenómenosa. ¿Qué le pasa a usted? Qué buena, una canción grande. Los artistas trabajaron gratis, el teatro se llenó y todos los vecinos del barrio contribuyeron porque los que no pudieron ir a la función mandaron un peso 50 centavos. En fin, lo que cada uno podía, vamos, eso es la verdad. Menos el sinvergüenza ese de tres patines que no mandó nada. Bueno, porque eso de construir hospitales en los callos adyacentes es votar el dinero, señora. Ah, sí, ¿por qué va a ser votar el dinero? Porque sí, hacer un hospital para atender una provincia, una ciudad o un pueblo, está bien, chico, lo encuentro correcto de aceptarlo, lo encuentro correcto de aceptarlo. Ajá. Pero construir un hospital para atender un callo nada más, me parece demasiado. Bueno, compadre, pero es que en las callerías también vive gente. Claro que sí, sí vive, sí. Sí. Los hospitales son muy necesarios en todas partes. Usted no debe negarse nunca a mandar su óvulo a un hospital. ¿Y por qué voy a mandar mi óvulo a un hospital si el óvulo mío yo no lo tengo enfermo, chico? Usted no entiende, tres patines. No, 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 no. Al decir su óvulo, quiero decir su donativo. Bueno, es que el donativo lo tengo sano yo también, porque lo voy a dar. Oígame, oígame. Si yo tuviera una violencia. Oígame, yo me refiero a un donativo en metálico, tres patines. A que hubiera usted dado un peso, dos, cien, cincuenta, lo que sea. No, 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 de dinero nada, porque la verdad es que yo no puedo. Ah, no. No, yo pertenezco a una familia honrada, pero pobre, esa es la verdad. ¿Pobre de qué? Si su mamita está tirando cinco charadas diarias. No me diga, su mamita está tirando cinco charadas diarias, tres patines. No le haga caso, viejo, son bolas. ¿Cómo que son bolas? Sí, son bolas, porque no son cinco charadas, son cinco bolas. Bueno, compadre, bueno, lo mismo da Juana que su hermana. No, señora, porque Juana llega hasta el número treinta y seis nada más y su hermana llega hasta el cien. All right. ¿Puedo ver la centerna? ¿Qué centerna? ¿Qué es la bola? ¿Y usted también? ¿Usted tira la bola? ¿Eh? ¿Usted tira la bola? No, misma, es la... Ah, misma, Pero es verdad que su mamita está tirando cinco bolitas diarias. Bueno, eso sí, ¿oíste? Mira, la primera la tira a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Sí, para la gente que madruga y eso, muchos le cierran el punto seguro ahí. Sí. Para lo que, ¿cómo se llama? Lo que soñaron algo, ¿oíste? Sí. Que ya salgan pronto de eso. Sí. La segunda al mediodía, que eso es para los que se levantan tarde, ¿no? Sí. La tercera a las cuatro de la tarde que viene a ser una especie de matiné para los niños, ¿puedes jugar a los niños? ¿Puedes juntarse a los niños? Sí, ¿puedes jugar a ellas? La cuarta a las nueve de la noche, esa ya es para personas mayores. Y la última, que esa es la quinta, a las doce de la noche para los que quieran jugar, su numerito, antes de irse a los mil, a su hogar. ¡Ay, que a usted el favor! Estarán ganando un dineral, ¿verdad? Bueno, te voy a decir, no vaya a creerte que todo es tulidad. ¿Que todo es qué? Tulidad. Tulidad, ¿qué es lo que es tulidad? Que no te vaya a figurar que todo es ganancia, chico. ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, te asombro! No, no me asombro. Utilidad. ¿Qué va? Todo es utilidad, no es utilidad todo, ¿no? ¿Qué va, chico? Mira, el miércoles pasado, en la bola de la nueve, no nos dejaron ningún número vacío, chico. No hubo más remedio que pagarle siete pesos a un aseato. A un aseato. Secretario, ordéneme hoy mismo que se haga una inspección a ver si esas bolas se ajustan o no a los requisitos que establece la ley. Y siga usted rudeciendo. Dice usted que todos los artistas actuaron gratis, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, me faltó el cuarteto barcalés que no vino, ¿no? Ah, no vino el cuarteto barcalés. Pero usted lo contrató. Sí, ¿a ver qué vinieron? Me prometieron. No, no, siempre no vinieron. No vinieron. Muchas gracias, doctor. De nada. Y no todos eran del patio, ¿eh? Porque los había extranjeros también, doctor. ¿De veras? Sí, ¿cómo no? Filiberto Cucurucho, por ejemplo, cantó una canción preciosa, una cosa divina y sobre todo muy nueva. Ah, sí. ¿Qué fue lo que cantó? ¿Y yesca? Una cosa para encender. ¿Y lo que tú quieres no es encenderme el pelo a mí? Momento, tres patines, momento, que eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? Porque la yesca de cana yesca es con ella. Sí. Y la yesca de encender es con Y. Sí, pero es que después de que tú me enciendes el pelo a mí lo mismo me da, óyeme, que sea con Y que con ella de la otra, chico. Bueno, caballero, ¿pero qué es lo que pasa aquí, chico? Hemos venido aquí a que se haga justicia o jugar el yo te la encenderé. Momento, momento, nananina. Me parece que usted se está olvidando de que el juez aquí soy yo. No, señor, yo no me estoy olvidando de nada. Lo que pasa es que ustedes están discutiendo ahí un problema de ortografía que a mí no me interesa panache. ¿Qué me cuentas? ¿No le interesa la ortografía? No, señor. Y si van a seguir comiendo bolas, lo mismo me da que la coman con B de burro que con B de vaca. Oiga, lo del burro va por el juez, ¿verdad? No, no, no. ¿Eh? Nada de por el juez. El burro ahí lo es usted. ¿Qué cosa? ¿Yo soy el burro? Sí, señor. No me digas, entonces tú qué cosa eres. ¿Cómo que qué soy yo? Sí, otro animal cualquiera. Póngale a Tres Patines dos terneros de multa, hágame el favor. Señor juez. Ah, entonces tú eres la vaca. ¿Qué es eso? ¿Le puso los dos terneros de multa? Sí, dos terneros de multa. Oiga, señor juez. ¿Qué le pasa a usted? Ponga... Ah, no. Mi traje. ¿A su... ¿Qué? Mi traje. A eso vamos, rudeciendo. Ah, vamos a eso. Claro que sí. No hay problema, entonces. Secretario, ponme ahí un peso de multa. Usted lo autoriza, ¿verdad, doctor? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Tres Patines, sí que entre amigos de usted para mí no confiesa, ¿verdad? No, chico, porque la verdad es que yo, óyeme, yo no me robé ese traje. Sí. Y tú sabes que yo, óyeme, nunca en la vida a la hora de hacer una declaración ante una persona de la dimisión de la jurisprudencia que representas tú. Sí. Oye, nunca digo mentiras, chico. Tres Patines, usted tiene el descaro de afirmar que nunca dice mentiras. Yo sí, chico. ¿Y tú? Yo no. Entonces tú dices mentiras. No, señor, yo no digo mentiras. El que la dice es usted. Yo, José Candelario de otra patina, chico. Sí, sí, señor, sí, señor. Y no ponga esa cara de inocencia. Tan gana de apretarle el pescuezo a inocencia. No, usted. Señor juez, por favor, mi traje. En eso estamos, Rudecindo. Ah, estamos en eso, ¿no? Sí, señor, naturalmente. No hay problema. Ponme ahí otro peso de multa, secretario. Bien. Usted no tiene inconveniente en eso, ¿verdad, doctor? No, ninguno. Muchísimas gracias. No hay de qué. Dígame, nananina, si el traje era de Rudecindo y el que se lo robó fue tres patines, ¿qué pinta usted en este juicio? Bueno, señor juez, yo vine porque Rudecindo me pidió que yo viniera para que le sirviera de testigo. Mira, oye, qué falta de autografía. ¿Qué? ¿Será de testiga, chico? No, señor, de testigo. No, señor, tiga. Porque usted es mujer y lo tiene que decir en el femenino de género de las mujeres. ¿No es así, señor juez? No, señor. Ah, no, ¿qué? Oye el otro. ¿Cómo que oye? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de oye el otro? Aunque sea mujer, tiene que decir testigo porque la palabra testigo no tiene femenino. No me diga, entonces el equivocado soy yo. Sí, señor. Está bien, no hay problema. Secretario, pónganle otro peso de muta arrudeciendo ahí. Eh, 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 ¿arrudeciendo de qué, hombre? No me ponga nada, secretario. Tú no estabas poniéndote muta tú mismo ahí, muchacho. Eso no es asunto suyo. Los dos pesos de antes me los puse para guataquear al juez a ver si me hace justicia. ¿Así que eso era para guataquearme a mí? Naturalmente, compadre. Secretario. Bien. Póngale arrudeciendo 20 pesos más de multa para que no sea tan guata. Y tu Dios, te recuso, chico. Tú no sirves para juez. 100 pesos más. Está bien, está bien. Deja que te vea entrar en el baño que te voy a cerrar por fuera y voy a depositar la llave en la Embajada Española. Ya verás tú. ¿Usted quiere que yo le ponga 180 días en la loma, arrudeciendo? No, señor. Lo que quiero es que acabe de hacer justicia en lo del robo de mi traje. Bueno, dígame entonces, ¿de dónde le robaron ese traje? De mi estación de radio. No. Usted tiene una estación de radio. Sí, señor. Porque la semana pasada me saqué un terminal, ¿sabe usted? Sí. Acerté el 87 y con el dinero que cogí, doctor, compré una estación de radio. No me diga. ¿Y lo que se sacó con el 87 le alcanzó para comprar una estación de radio? Sí, señor. Porque lo llevaba con mil pesos fijos y cuatro mil timientos corridos. ¿Y a qué botaraste usted? Ella me lo coge. Bueno, está bien. Entonces, sí. Venga acá, arrudeciendo. ¿Cómo se llama su estación? Bueno, figúrese, doctor. No. ¿Cómo se corrió la borde que la compré con lo que me saqué en los terminales? Todo el mundo le dice la estación terminal. Audiencia pública. El tremendo juez. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por estar en sintonía. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Será hasta la próxima. Se despide de ustedes, Boricuaray Fradio y Manuel Ramos. Que tengan todos muy buenos días.